La oxigenoterapia hiperbárica es una disciplina médica reconocida. Implica la administración de oxígeno medicinal a alta presión, que debe ser inhalado por vías respiratorias. Al respirar o dos al 100% y a alta presión, se reduce la respuesta inflamatoria, se regula el sistema inmune, mejora la circulación y aumenta la cantidad de oxígeno libre en plasma. Es un tratamiento farmacológico porque es oxígeno medicinal lo que se le administra al paciente y su efectividad depende de varios factores fundamentalmente, de la presión que se administre en la cámara, dentro de la cámara, del tiempo, de la duración de la inhalación que está respirando oxígeno puro al 100%, de la frecuencia con que se dan estas sesiones y el total de aplicaciones que reciba el paciente. La oxigenación hiperbárica es beneficiosa como terapia complementaria en pacientes con síntomas persistentes tras ser dados de alta por COVID-19, ya que tiene un potente efecto antiinflamatorio y regenerador sobre el sistema músculo, óseo y neurológico. Irene superó el coronavirus sin asistencia hospitalaria, pero con infinidad de secuelas. Con prescripción médica se sometió a un tratamiento de oxígeno-terapia. De estar tirada a la cama y de no querer salir de la habitación, ni querer ni poder, porque es que no podía con mi alma, a salir de aquí, uno de los días que salí me puse hasta a cantar. La cámara hiperbárica llega a aumentar hasta en 40 veces el oxígeno que transporta el paciente en condiciones normales. Según los expertos en medicina hiperbárica, la oxigenación cumple un papel importante dentro de los tratamientos con una mayor efectividad. Me puedo mover, puedo hacer una vida relativamente normal y antes no podía hacerla, hace 3-4 meses no podía hacerla. No podía, entonces bueno, pues yo la verdad es que sí, que recomiendo a todo el mundo que venga, que lo pruebe y que vea que funciona. Pero podría decir que estoy al 80%, o sea que el 80% no lo ha hecho el aire, o sea, lo ha hecho el oxígeno. Antes de someterse a un tratamiento con oxigenación hiperbárica, el paciente debe pasar un chequeo médico. Una vez dentro de la cámara, el paciente solo sentirá una leve presión en los oídos que podrá controlar tragando saliva o moviendo la mandíbula.